El opositor venezolano Edmundo González Urrutia participó el jueves de su primer mitin de campaña de cara a las elecciones del 28 de julio en las que se medirá al presidente Nicolás Maduro, quien busca la reelección. El hasta hace poco desconocido candidato se sumó a un mitin junto a María Corina Machado, la líder de la oposición y favorita en las encuestas, pero que está inhabilitada para candidatarse. Promoveremos el diálogo y la comprensión y resolveremos las diferencias con respeto. Trabajaremos todos unidos por un país en paz y armonía. La reconciliación es una promesa, es una acción, es un camino que recorreremos juntos. El diplomático de 74 años fue designado por la coalición Plataforma Unitaria Democrática como candidato unitario. La candidatura de González Urrutia fue inscrita en extremis durante una corta prórroga del lapso de postulaciones. En principio sería provisional, pero los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática lo ratificaron de forma unánime. Sin embargo, Machado sigue siendo el alma de la campaña, recorriendo sola el país en mítines en los que promueve a González con un cartel con su fotografía. El sábado ambos tienen previsto su primer acto de masas en la victoria, ciudad natal del diplomático. Gracias.